¿Sabías que asociándote ahorras entre un 150% y un 300%? La AFA anunció un aumento en el precio de las entradas. Si venís a dos partidos en un mes, los hombres pagan 18.000 y las mujeres 9.000 pesos. Si sos socio o socia, abonarías 6.000, es decir, 3.000 por partido. Asociándote no solo ahorras, sino que también ayudas a seguir construyendo el club que todos queremos. Recordá que podés asociarte en la Secretaría del Club o entrando en excursionista.accessfan.ar